... Pues al final de cuentas, la gente quiere algo diferente y hay espacios que están generando, sobre todo espacios en diferentes lugares. Vamos a ver esta nota. Es una realidad que la contaminación se hace más presente en México. El Distrito Federal cuenta con tan solo 8 metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante. Cuando lo recomendado para un medio ambiente sano, debe estar entre 13 y 17 metros cuadrados por habitante. Todo esto puede cambiar con el servicio que ofrece Azoteas Verdes. Es una empresa que nació hace aproximadamente 5 años, con la idea de crear espacios sustentables dentro de los edificios y trayendo nuevamente a las ciudades la vegetación que han perdido. ¿Ustedes con qué tipo de clientes manejan? Pueden ser ya sean familiares que quieren tener una Azotea Verde dentro de su casa o también las empresas. Hemos hecho terrazas muy pequeñas desde 10 metros cuadrados hasta una Azotea como la que estamos ahora, que son más de 800 metros cuadrados. No está limitado a nada. Simple y sencillamente hay que hacer antes de realizar una Azotea Verde, hay que hacer una revisión del edificio para que tenga las características adecuadas para recibir una Azotea Verde. Y hablando de esas características adecuadas, ¿cuáles son las que se necesitan? Bueno, básicamente el edificio tiene que tener la capacidad de carga. No es que estemos hablando de que el poner una Azotea Verde sea una carga excesiva, porque no lo es, pero sí tiene que tener ciertos cuidados, como que la Azotea tenga las pendientes adecuadas. De preferencia, la vegetación de estos espacios debe ser seleccionada de forma específica, aunque se puede utilizar cualquier tipo de planta. Tenemos tres especies que son las mejores para las Azoteas Verdes, que son plantas cactáceas, agaváceas o crasuláceas. Todas estas especies lo que hacen es que tienen un bajo consumo de agua y un lento crecimiento, lo que beneficia a un bajo mantenimiento. La empresa tiene el compromiso de que la propuesta de cada proyecto se debe entregar a más tardar dentro de 15 días. Por ejemplo, la Azotea del Corporativo 261 se ejecutó en cuatro semanas. Ese es el objetivo de la Azotea Verdes, poderlo masificar para que devolvamos a las ciudades sus características de temperatura, humedad. Visiten la página www.azoteasverdes.com.mx para mayor información. Con imágenes de Elías Mateos, informó Silvana Obregón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.